Yo me equivoqué y pagué, pero... La pelota no se mancha. Estoy muerto, ¿sabés por qué? Porque yo me voy a ver un espectáculo como viene a ver la gente de Punto de Boca. Y sale siendo figura este que es un 4 de copas. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Si es el Mundial de Maradona, será el Mundial de la Selección Argentina. A Torres Sález le dije en la cancha que yo vivo en Seguro, le llaman a 43-10, séptimo piso. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón.